Campeones porque Milano no es Milano, Italia es Milano! Un día un nuevo nombre más los que ya se han hablado en los anteriores días, meses o semanas También tenemos pues la curiosidad y la pregunta, las dudas de mucha gente en el canal que me dice Pipo, ¿crees que el Milano fiche de verdad? ¿Qué mercado crees que vamos a tener o qué esperas de este mercado? Y bueno, vamos a ir por partes para entender cómo está la cosa ya de hoy Y es que primero hay que esperar, es un momento aún de transición y no es un momento definitivo para saber cómo va a ser el mercado Ya que tenemos en juego dos cosas, la Champions League, que hay que ver si Milano va a poder seguir avanzando Ya que esto obviamente nos da más dinero por premios de la competición Y también, sobre todo si vamos a clasificar a la Champions siguiente, o sea quedando entre los primeros cuatro de Italia Que esto es una obligación importantísima para el equipo a nivel económico sobre todo Así que con esos dos factores, ya una vez que se sepa si sí o si no, vamos a entender cómo va a ser el mercado El mercado ideal o el mejor mercado sería en el que Milano saque el máximo rendimiento en ambos factores También tenemos el tema Leao, que el tema Leao puede ser algo importante porque si Leao no renueva Eso equivale a una venta importante, así que al final también sería un tema ya más de segundo plano Sí, se puede considerar porque probablemente se quede, pero si no se llega a quedar también sería una clave importante Pero bueno, digamos el escenario donde el Milano, digamos que llega a la final de la Champions Y sobre todo, y lo más importante y lo más clave, se mantiene en los puestos de Champions de Serie A Pues bueno, sería un mercado que como vemos hay muchos jugadores que van a salir Por ejemplo, hacemos una lista a memoria desde los porteros Mirante y Tataruzano Que no van a ser renovados En la defensa al parecer también va a salir Balotouré Sobre todo es uno de los más hablados Últimamente en el mediocampo se habla bastante de que no se va a comprar a Branks De que, bueno, se le acaba la sesión a Bakayoko Así que también no van a haber ahí salidas Hay que ver también qué pasa con los cedidos Como por ejemplo también un Brahim Díaz, un Serginho Dess En el ataque también se ven varios cambios Como la salida de Origi, la de Revic La también posible salida de Ibrahimovic Así que ya hacemos una lista de memoria Que son más de, pues, 10 jugadores o algo así Así que va a ser un mercado para mí muy movido Y por eso también nos damos cuenta de la cantidad de nombres que salen cada día para el Milan Y eso quiere decir que probablemente veamos muchos fichajes Solo que la calidad de esos fichajes creo que va a depender bastante De lo que pase con el tema de las Champions Tanto en la actual como en la que se puede jugar el año que viene Y que también es una, para mí, clave de este mercado que viene El factor de que va a ser el primer mercado real con Redbeard Porque el verano pasado ya llegaron al final Y digamos que no eran parte de cómo se planificó ese mercado Y digamos que ya con este, pues, mercado de enero Digamos que tampoco fue una preparación importante Y como que también dejaron las cosas para hacer en este verano Así que también a nivel de sociedad Están bastante, pues, focalizados y enfocados En este mercado de hacer las cosas bien Y creo que otro factor importante Es que el Milan, con lo que ya ha hecho en la Champions actual Ha sanado las cuentas por fin Sabemos que teníamos unas deudas que veníamos arrastrando Que eran, si no me recuerdo, primero 300 millones, 200, 100, 91, 50 esta temporada Y ya estamos otra vez en números verdes Y no recuerdo mal el número Eran más 13 millones o algo así Y aún viendo cómo sigue yendo en la Champions actual Por lo cual ya eso nos da un margen gigante de movimiento Adiós al tema del fair play, sanciones Y no tenemos nada que ver La realidad del Milan económica Es totalmente diferente a la del Inter, por ejemplo O a la de la Juventus Así que eso ya también nos da una gran ventaja Y yo creo que, a mi sensación, a mi opinión Si vamos a la Champions la temporada que viene Y en esta, logramos al menos llegar a la final Sin la salida de Leao Y con las salidas que parecen que se van a dar Como la de Bakayoko, Rebich, Origi Que son salarios muy altos Yo creo que un mercado de 100 millones No me parece imposible Porque ya la temporada pasada El Milan gastó más de 50 Algo así Y creo que este año Pues con las salidas que van a ver Con todo el factor de la Champions Con todo el factor de que es el primer mercado serio de Red Beard Con el factor también De que hay puestos por cubrir De que también se han sanado las deudas Yo creo que son muchos factores positivos Para pensar que va a ser un mercado importante Solo que tampoco por importante Quiere decir que el Milan va a ir a por Mbappé O por Jada Si no importante en que a lo mejor van a haber Siete inversiones caras O al menos de más de 10 millones O jugadores que vengan a ceder Digamos que un proyecto Tanto rápido como largo plazo Para el Milan Y a lo mejor pues Podemos tener un mix Yo creo que es lo que vamos a ver De jugadores que lleguen Tanto algún veterano Como algún jugador intermedio Como algún muy jovencito Por ejemplo en delantero Se habla de una Renatovich Que es su perfil veterano Luego de una escamaca Que es un punto intermedio Así que creo que al final Podemos ver un mercado variado Hay varias posibilidades Creo que el Milan sabe muy bien Que puede tener esas típicas oportunidades De mercado Que cambien bastante toda la operación Y que seguramente El Milan pueda aprovechar Como seguramente ya Yo también en las temporadas pasadas Yo creo que Hay posiciones jovias a reforzar La salida sobre todo Pero creo que al equipo hace falta Un mediocampista de primer nivel Que perdió el suyo con Kesi Y que ha otra vez encontrado con Kroenich Pero sabemos que tiene Para mí mejores opciones Que encontrar en el mercado Que el Bosnio Aunque es un gran jugador válido Sabemos que podemos tener algo mejor El extremo de derecho Creo que es algo evidente Es el eterno problema del Milan Y también sobre todo Entendiendo si Brasil no se queda Pues si Brasil no se queda Creo que es obvio De que se va a fichar fuerte ahí A un jugador importante Esperando también Viendo cómo va El futuro de Carlitos Que sabemos que hasta ahora No ha sido bueno Pero que en teoría Se le va a dar con eso todavía El delantero Giroud va a estar prácticamente Que solo Si no se renueva Ibra Así que Sería algo Entendiendo entre Pues lo que llegue Más un posible Colombo Que Blacho viene del leche Por lo cual Puede que sea Una opción importante Para el Milan El eterno también Problema del recambio de Teo Que yo creo que se va a resolver Este verano 100% Porque suenan nombres Que para mí Son posibles Y a nivel de precio A nivel de realidad Creo que son bastante accesibles Y sobre todo Creo que es una temporada Para hacer un mercado Importante Solo que también Algunos dirán Pipo hay que ir por Kevin De Bruyne O por un jugador así Y a lo mejor Puedo estar de acuerdo Porque quien no quiere Jugar es así Pero también hay que reconocerlo Al Milan Que con esas inversiones Muy pensadas Y meditadas Han acertado bastante Entonces creo que Tampoco está mal Que esperemos un mercado Donde a lo mejor Un fichaje muy caro llegue Como ha sido pues En su día De Ketelare Antes fue el Leao Y a lo mejor Pues uno de 30 40 millones Puede caer Y los demás serán De 15 De 20 De 10 Que son fichajes Que a lo mejor Vayan creciendo Con el equipo Pero bueno Lo bueno es que tenemos Una base ya bastante establecida Donde realmente Modificar demasiado No hace falta Y si se dan Pues La creación a Champions La llegada a la final De la Champions actual Ya las deudas Que son hecho Sanadas Más el primer mercado serio De Red Bill Y creo que podemos esperar Un mercado realmente Que es muy emocionante Y como siempre Lo van a vivir Aquí en Pippo York Creo que va a ser Muy divertido Creo que van a ser Meses muy locos Con muchas Y vueltas Y que nos Esperan para mi sorpresas Tengo muchas ganas De este mercado Porque creo que va a ser Un mercado De los más bonitos Que vamos a vivir En el buen sentido Ya que no hay Jugadores que se vayan a ir Aparte de Leao No suena ninguno Que se pueda ir En plan un Teo Un Tomori Un Calulo Un Menacer Un Tonali No suenan de que se van a ir Lo único Se sería Leao Pero más o menos Nos agarraría Ya preparados Así que Si era un mercado Que si Leao Se queda Que es lo que parece Será increíblemente Bueno para el Milan Y ojalá que sea así Si se desquiere mucha gente Los vemos en los comentarios Sus opiniones Y nos vemos como siempre aquí Un nuevo video señores En Vipo York Lo corté mal En Vipo York